de la vocacional Allá fueron los alumnos de la vocacional para que me estuvieran allá los pocos alumnos de cómo se enamoraba, cómo se le ponía serenado a una muchacha cómo se le cantaba un pecho de despecho que no se le cantaba cantar el amor ya comenzaron y llenaron el café y después comenzaron y salieron a comprar una mujer y comenzamos a hablar y a grabar y a grabar y a grabar y a grabar vamos a la casa y a grabar y a grabar y vamos allá y estamos aquí y tenemos una fila de arepas y me dijo parece que estaría con su lluvia jajaja ¡Hola! ¿Estaba resa? Para ellos los freinos. Estaba de marido y entró a hacer una música y me tocó grabar para creer que yo te voy a hacer. ¡Veja, señor! Porque usted sabe que es mi marido. Dice, yo voy a hablar con tu marido y yo voy a bajar de la música. Bueno, y entonces, no sé si me trae atrás con la isla de la música. ¡Ay, Cristian! Yo tengo como tres arepas, pero así es que es otra chava. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarnos a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarnos a la casa! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ya se quité la casa! ¡Vamos a sentarnos ahí en la orilla de la calentera! ¡Como no estoy en toda la orilla! En toda la orilla de la calentera. Por eso yo hice un beso que dice, cuando voy a salir de mi casa, yo voy a sentarle y digo, yo vio pasar a las muchachas ¿Qué clasos es esto? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Si usted se le pidió la arepa, yo no me quedo ahí. ¿Se la vas a coger? ¡Ya le va a ir! ¡Ya! ¡Ya tengo uno puesto ya! ¡Ja, ja! ¡Ya! 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 Música ¿Se siente satisfecho con su vida, con toda la gaita, con todo lo hecho? Es lo más grande que mi nombre y papas dulces ¿La gaita? Me siento orgulloso de la gaita ¿Usted no reniega de ser gaitero? ¿De qué? ¿Cuándo, señor Juan? Sí, yo quisiera tener una vida todavía de 60 años más ¿Cuándo la historia de los curraros? ¿Eso es donde nace? ¿Cómo es? Eso nació que estábamos haciendo música para grabar Entonces, claro, iba allá con el papel y grababa la bola y se grababa en mi casa Y entonces ahí sacamos música Fue cuando la hija mía la estudiaban desde hace domingo, que era colegio pago La señora... Estaba para pagar dos meses Estaba dos meses de la hora estudiando A su bebé Y entonces... Un día... Pasó Una noche, un domingo, le dije Ya no, Juan, va a costar Es lo que te traje No es más limpio, no es más limpio Pero lo que te traje Es porque te saque este trepa Y bueno, ya se quedó En la mañana, yo me levanté En la mañana, yo me levanté Cogí un bar de agua Y me bañé Y le dije Camila Díseme Como tú hayas aburrido Cogíle un bar de agua Allá en tu perro Después de tu agumas Cuando yo me paro en la puerta Y me paro en la puerta Más y más Qué papi Levanta Vas a quedar buena Y me iba a dar Si yo te metí en la puerta Te metí en la puerta Y te metí en la puerta Y tú me la mejor Te metí en la puerta Pami Porque no me metí Un dado ahí Claro Tú estás bien de pagar eso Mío ¿Para esto te levantas? ¿Qué me di? Má Me mi encotar Pero no tú Qué bueno, o sea lo que sea Pero para Te llevábamos a grabar entonces salí en 2001 y me fui, pues ayuno y salí en Cutaro ya no voy a ir Cutaro, ya voy a jugar Cutaro es un padre ¿Cómo puede ser Cutaro? no, Cutaro yo sé que ya me cae ahí Cutaro yo siempre digo que es Cutaro es un chocoro un chocoro la tondura igual es Cutaro sí, sí, pero ya no voy a Cutaro ya tengo Cutaro ah, fue una derivación de Cutaro sí pero su vida es suya entonces, cuando... cuando viene en la tarde, me viene temprano y me dice, Juan, tengo un poco eso que ya está en Cutaro que ya está en Cutaro ah, está loco eso va a los 80 el palco ¿cómo está? ¿cómo está? 8 mil seguidos eso vale 40 así es eso vale 40 así es y me hace empurrarlo ahí porque yo iba a... yo iba a... mi casa limpia me sé viste una muchacha que tenía un restaurante aquí que se llamaba... ¿a quién va a votar? 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 bueno, entonces ella me decía cuando ella agrada en el momento de ellos el maría era muy celoso como ella tenía su... la llave esa que estaba puro y me decía te quiere ese con la llave para que alguien que venga a su hijo una pieza ella iba a dar un... ella tan... toda ella me hizo esa música tan bonita que ella lo grababa y... entonces por eso la miente tenía un segundo ni tu garmo ni tu garmo ni tu garmo se gana ni tu garmo ni tu garmo ni tu garmo yo también cuando grabé me hice esto con un poquito que grabamos y está como pegaba otra cosa ni tu garmo me serita qué bonita una palazzi de mariera me serita qué bonita ojalá te envallera Ella tiene dos mellitas, ya la escuelas la llevan, ella tiene dos mellitas, ya la escuelas la llevan. Por eso canto bonito, y ahora se canto. Por eso canto bonito, y ahora sí canto más. Yo conocí a Mense Dios cuando estuve en Bogotá. Ahora también se la dice. Ya lo grabamos, ya lo grabamos. No es la grabación de los 34, 36 años. Después, cuando grabé Pabito, yo también lo saqué yo. ¿De Pabito sí? Luego saqué un día que me corté. Y la Pabón me paba con cuatro Pabitos. Y cayó un telemiento, que yo tenía tres zapatos. Y cayó un telemiento. ¿Pabitos sí? Si cayó un telemiento. Cuando grabaste soprano licito a C spannend, sí ah no 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 ... Jorge Galán, ¿quién es hijo de Patio? Sí, hijo de Patio. Él escribíamos la música en serie ... ¿En la CBS? ¿Él les tiene la particula? ... ... de escritores todos, cuando quieras va a venir a hablar de los taterones, aquí escribíamos. Allá de Sagatín. Pero se escribió acá en Bogotá. Ahí está, hay una CV, escribiendo. Esa, no, no hice la duda. La, 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 la partitura. ¿Y usted no sabe dónde estará esa partitura? En la CV. ¿En la CV? Sí, todas las músicas. Yo no sabía que había... Yo tenía un contrato, yo tenía tres contratos de esos y yo no sé qué pasa si iba a hacer unas fiestas en la casa. Pero a las partituras de gaita, de gaita... No, 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 porque es esa, esa es esa. Yo la de esa vista hice un contrato con él. Pero me la dejamos, hermano. ¿Y qué veréis con esas páginas de puta? No, eso tiene que estar ahí. Pero la CV, la CV, ¿a quién pertenece ahora, hermano? A la Sony. A la Sony. Sony Music. Oiga, maestro, ¿a usted le llegaba regalías? Sí, en primera, sí, cuando está vinto y eso, me echidiste a regalías. Pero como yo nunca me... No, no es que alguien no pusiera ácido. Es que... Para este plan... Nunca me envidía al aceite. Yo ya estaba pegando al aceite. Si me estuviera bajando por ese tono. Por allá pude vuelo. Sí. Entonces la Representatives. J-aaaaa. Ya no es que uno no se ha peinado acá, porque allá me dio una pega, me dio la tachete. X-aaaaa. La ciudad de Guadalajara ¿Vamos a dejar para él? ¿Vamos a dejar para él? No, 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 no. ¿No? ¿En qué? ¿En qué? No, pero en esos años, ¿no? ¿En qué? Sí, el de... ...el Instagram no escribía. No, escribía. No, escribía. Yo estaba viendo como este tipo tenía que conocer... ¿Pues eso? Porque él no era músico. No, no era músico. Yo tocaba a él. Yo tocaba a su pez. Con razón. Maestro, usted que nos puede decir ya, finalizando un poco, para ir a almorzar, este... ¿Dónde se consigue material de los gaiteros viejos? ¿En San Jacinto no hay materiales? Está en video, en audio, en disco, ¿no? Gracias. Eso ya se... ¿A dónde, maestro? No, puede conseguirme las de grabar. Las de grabar. ¿Dura no se molesta? El dueño que la muestra... ...de atrás... ...de acá en la mano... ...y tiene un contrato de empleo... ...cuadra... ...de los cinco... ...de acá con él ya no... ...música. Yo conozco un grupo que trabaja... ...no sé que también se llamaba... ...y se llamaba... ...y a ver que tocaba... ...tocaba... ...o sea... ...múltimamente... ...el bajo. Ahí fue que tocó el batajo con ustedes. ¿Cómo se llamaba él? Gusto. ¿Cómo? Gusto. ¿Gusto o qué? Ustedes... ¿De dónde era él? Creo que era de... ...como a la gente... ...esa la tengo a Chat. Ella me tocaba la mentira... ...se brilla para el tiempo. Que el abono... ...el abono... ...el que pasa como usted. Ya fue que a las ofrecen... ...a gente le tiene un parado de la gente. ...como caerme el macho... ...cabele que consiguió un macho. ¿Quieres ver que ya se lo��on que... ...es un macho cuando... ...que la van al macho... ...que hay que ir a... ...e un cabello... ...el que la gente le hace... ...a alegría de el macho... ...se no se va a dar... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.